Esta lección ya debería haberla aprendido No quiero volver a repetirlo ¡No más! Hola gente como andan, hoy se viene el anteúltimo video de esta serie dedicada a Ringo Starr donde en esta oportunidad nos toca hablar resumidamente sobre su forma de tocar y su estilo tan único Así que si son fans de Ringo y de los Beatles no se pierdan el video de hoy Bueno hola bateros y bateras como andan, como siempre contento de traerles un nuevo video y como anticipé en la intro, hoy toca hablar específicamente sobre la forma de tocar tan icónica de Ringo Starr en sus épocas con los Beatles Es fácil caer en esa de que Ringo está sobrevalorado, es un mal baterista, es muy básico o la famosa frase de que ni siquiera es el mejor baterista de los Beatles Pero créanme que si uno lo escucha con atención, puede que parezca fácil lo que toca pero cuando uno tiene que llevar a la práctica ese estilo, seguramente se va a encontrar con un gran problema Antes les recuerdo que ya analicé su forma de tocar en detalle en la sección de analizando bateristas así que si no viste este video te lo dejo acá arriba en las tarjetas el cual viene muy bien para complementar con este Ahora sí, empecemos a puntualizar algunos aspectos que conforman el estilo único de Ringo Para hablar de esto, primero tenemos que conocer sus raíces Starr aprendió a tocar la batería de Chico durante su hospitalización entre 1947 y 1948 a causa de la enfermedad llamada pleuresía ya que cada dos semanas un profesor de música repartía instrumentos de percusión a los niños enfermos Luego para la navidad de 1957, su padrastro le compró su primera batería y lo expuso a la música de las Big Bands Cabe destacar que Ringo nunca tomó clases de batería y solamente aprendió de escuchar discos y tocando en bandas Aclarado esto, todos sabemos que a lo largo de su carrera con los Beatles ha recibido muchas críticas sobre su forma de tocar Pero... ¿qué tiene Ringo para decir al respecto? Bueno, escuchemos con sus palabras lo expresado para la prestigiosa revista Mother Drummer Me deprimió cuando estuvo este otro baterista y me reemplazaron para grabar pero el disco salió y lo hizo bastante bien Desde entonces, estuve en todos los otros discos con mi estilo tonto y feels tontos ya que solían decir esos feels o rellenos tontos que hace Todos me menospreciaron y dijeron que no podía tocar No se dieron cuenta de que ese era mi estilo y que no estaba tocando como los demás Ese era mi estilo Hasta el día de hoy, no pudo hacer un feel sin golpear primero con la mano izquierda mientras que la mayoría de los bateristas lo hacen primero con la derecha Mi estilo puede ser extraño a su manera, pero era mi estilo Una vez que me descartaron como baterista para grabar con los Beatles tiempo después fui a Estados Unidos y conocí a Jim Kellner y distintos sesionistas Ellos me decían que estaban hartos de ir al estudio y que solo les pidieran que tocaran como yo Así que fue muy bueno para mi ego y resultó que no era tan tonto después de todo ¡Qué agradable sujeto! Más allá de haberlo reemplazado por un baterista sesionista George Martin confesó luego que Ringo no es un baterista técnico como Jim Krupa o Barry Rich pero Ringo es un baterista de rock sólido con un ritmo constante y sabe cómo obtener el sonido correcto de su batería Aclarado un poco el panorama, vamos a empezar a destacar algunos aspectos de su estilo Por un lado, Ringo era conocido por tener un gran tempo interno lo que le daba más naturalidad a las canciones cuando las tocaba en vivo Con respecto a esto, Star comentó que nunca practicó y que uno mejora tocando en vivo continuamente Su feeling tan único cree que viene de Dios y que los latidos de su corazón mantienen el ritmo Entonces aceleraba o bajaba el tempo de acuerdo a lo que vaya necesitando la canción También en varias entrevistas se mostró en contra del uso del metrónomo tanto para los shows en vivo como para grabar en estudio confesando que el click lo pone demasiado tenso y que se siente inútil tocando con metrónomo Entonces, muchos recordarán este video Otro de los sellos de Ringo era el tocar para la canción No se puede negar que la música de los Beatles sonaba genial y a la vez tenía un gran feeling Todo, incluido los ritmos de batería y los feels de Ringo se ajustaba a la medida pero de manera orgánica Incluso con canciones rítmicamente complicadas o orquestadas como A Day in the Life, Strawberry Feels o Tomorrow Never Know Entonces acá estaba una de las fortalezas de Ringo Su versatilidad y cómo orquestó partes ideando ritmos y feels específicos para cada canción Desde un feel para una introducción, un ritmo alegre, un redoble hacia el puente o un ritmo en el ray que llenaba mucho en los coros y cada una de esas cosas se ajustaba al flujo de la música Resumiendo este punto Su aporte baterístico fue tan importante para las canciones que uno puede identificar qué canción de los Beatles es con solo escuchar la batería y sin la necesidad de los demás instrumentos algo que no todas las bandas o bateristas pueden lograr También encontramos dentro de su arsenal baterístico su famosa forma de tocar el hi-hat Se podría decir que su técnica para tocarlo era oscilante o que parecía que estaba pintando su hi-hat con un swing poco ortodoxo Giraba su baqueta en un ángulo más horizontal mirando hacia adelante y hacia atrás del hi-hat También tenía como intención golpearlo con el centro del palo y no con la punta Con esta técnica, Ringo podía agregar más sonido sin gastar mucha energía simplemente ajustando el ángulo de su swing y qué tan cerca de la punta golpearía Este estilo de tocar el hi-hat lo podemos reconocer por ejemplo en uno de los primeros éxitos de la banda como es Isaacer Standing There Así que esa forma de balancearse sobre el hi-hat entre corcheas rectas y mucho swing es sin dudas uno de sus movimientos más icónicos y que muchos bateristas lo pasan por alto al intentar emular el estilo de Ringo En varias entrevistas también contó que odia los solos de batería y que siempre prefirió ser un hábil acompañante de las canciones Sin embargo, lo más parecido a un solo que encontraremos en su carrera está en su interpretación en el tema The End donde toca un energético patrón de corcheas en el bombo mientras rellena con sus toms Y por último en lo que respecta a sus shows en vivo Ringo fue uno de los innovadores en colocar su batería arriba de una tarima o un mini escenario extra con la intención de ser visible al igual que los otros miembros Otro dato a tener en cuenta es que en una etapa los conciertos se volvieron muy ruidosos debido a los gritos de los fans y Ringo contó que se estaba convirtiendo en un mal baterista porque no podía escuchar nada durante los shows y todos los miembros no sabrían si estaban tocando bien debido al bullicio Entonces en esas épocas al no poder escuchar a sus compañeros solo se guiaba leyéndole los labios a cada uno para saber en qué parte de la canción se encontraban Bueno, hasta acá este anteúltimo video dedicado a Ringo Espero que les haya gustado Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like o pulgar arriba acá abajo en el video y en la caja de los comentarios me gustaría saber si ustedes tienen algún dato más para aportar sobre su estilo Y en la descripción de este video van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video